Hola Sagitario, bienvenido a mi canal con Madrina Yemayá. Vamos a comenzar una tirada de cartas, vamos a ver qué consejo te traen las 7 potencias africanas y cómo podemos arreglar los problemas que estamos teniendo en la vida cotidiana. Vamos a ver qué consejos tienen los muertos, los espíritus para ti y quién quiere venir hablando en las cartas, puede ser la gitana, puede ser Francisca, puede ser cualquier espíritu que esté en mi mesa espiritual. Quiero mandarle saludos a todos mis suscriptores, mandarle saludos a toda aquella persona que se preocupó por mi salud en el tiempo que me demoré sin sacar videos. Muchas gracias por haberme descrito por privado, ya me siento mejor de mi voz y ya voy a continuar sacando videos para ustedes. Sagitario. General, casados, solteros y tu futuro. Vamos a ver en Sagitario en general qué te traen las cartas y cómo podemos ayudarte. Sagitario. Sagitario, dice la luz de mi espíritu, que es lo primero que vamos a trabajar ahora mismo es en la firmeza, firmeza de un negocio, en la firmeza de una relación, ¿ok? Dice que todo esfuerzo duro va a traer gloria, va a traer dicha, va a traer fortuna, va a traer cosas buenas para ti. Me habla de un camino muy largo a seguir, donde hay un inicio, un comienzo para el signo de Sagitario, donde ese comienzo viene con firmeza, con estabilidad, viene con gloria, viene con una dureza, una fortaleza muy grande a la vida del signo de Sagitario. Esto no quiere decir que no vas a tener problemas, quiere decir que te vas a saber levantar, te vas a saber recuperar, ¿verdad? Para todas aquellas personas que han tenido florecimiento en su vida, pero también han tenido llanto, tristeza, pérdida, no te preocupes, Sagitario, las cosas empiezan a encaminarse. Dice también que la firmeza viene por tus manos, viene por tu trabajo, viene por tu desempeño, viene por la fuerza tan grande con la que tú le estás pidiendo al universo que mejore tu economía, tus relaciones, tu estabilidad. Definitivamente el signo de Sagitario viene con muy buena disposición para trabajar, muy buena disposición para recuperar su vida pasada o perdida. Quiere cambios en la vida de Sagitario, quiere tener una disposición muy buena para el trabajo, para echarle ganas, para salir adelante, para triunfar, pero con firmeza. Todo esto lleva un trabajo con mucha dureza, lleva un trabajo audo, lleva un trabajo continuo, lleva un trabajo muy grande, sacrificios muy grandes, donde el signo de Sagitario sacrificó quizás la relación, ¿verdad? La unión de una amistad, donde el signo de Sagitario ha sacrificado mucho, 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 mucho a la familia por lograr sus metas, por lograr sus proyectos, por lograr sus sueños. La base del asunto que está buscando Sagitario, la firmeza en el amor. Sagitario necesita amar, pero amar verdaderamente. Te sientes inestable, Sagitario. Sagitario quiere firmeza, quiere recompensa, pero la necesita grandemente en el amor. Amor que viene a tu vida con muchísima disposición, disposición que vas a tener tú para conquistar, para beneficiar a tu pareja. Sagitario se ha enfocado en el amor. Sagitario quiere ser feliz por primera vez en la vida, está retomando su vida, está dejando en el pasado a todos exes tóxicos que ya no quieren más, que ya no quieres que vuelvan a tu vida. Veo a un signo de Sagitario que quiere ser amado, que quiere amar, que quiere amor, que quiere felicidad, que quiere salir adelante, que quiere salir de la depresión. Principalmente veo a un signo de Sagitario rodeado de hipocresía. Cuidado, hay mucha hipocresía a tu alrededor. Pero sobre todo esa simpatía, ¿ok? Que estás teniendo con varias personas, quizás tienes que tener mucho cuidado porque estás confundiendo el amor con tener muchas personas al mismo tiempo. No, eso no es amar. Sagitario, eso no es amor. Quiero que lo sepas. El amor es lo que produce paz en la relación, estabilidad, confianza y es lo que tú andas buscando duramente pero no lo encuentras. Por eso hay veces y hay momentos en la vida que el signo de Sagitario me aparece aquí y dice la luz de mi espíritu que se siente vacío. Hay veces que te sientes triste, buscas y buscas, pero no encuentras lo que andas buscando. Te metes con esta mujer, te metes con aquella mujer, pero no encuentras lo que necesitas. Miras a esta mujer o miras a este hombre y no encuentras lo que tanto deseas. Aquí llega una propuesta, llega un hombre, un hombre, un hombre se puede decir que joven, sobre los treinta y pico, cuarenta años, Sagitario que llega a tu vida haciéndote una propuesta. Propuesta que va a ser por simpatía, porque le caíste bien porque le gustó tu manera de ser, porque le gusta tu forma de ser esa forma que no le interesa nada, esa forma liberal, ¿verdad? Esta forma que tiene el signo de Sagitario donde le gusta tenerlo todo bajo control y veo donde te hacen una propuesta, un reto totalmente para ti donde puedes encontrar la paz, pero mucho cuidado porque vas a encontrar mucha hipocresía en esa relación. Personas que te van a tratar bien por lo que tú tienes o vales. Personas que te van a ofrecer una amistad, no porque quieran ser tu amigo sino porque necesitan de vos, necesitan de ti. Acuérdate, Sagitario, que viene un hombre ofreciéndote amor, ofreciéndote estabilidad, ofreciéndote algo en tu vida que hace mucho tiempo que no tienes. Mucho cuidado porque te veo también personas que están utilizándote, Sagitario. Personas que se están burlando de ti, personas que necesitan de tu dinero, personas que necesitan de tu misericordia, personas también que necesitan mucho del signo de Sagitario en lo que es la parte económica porque Sagitario los está manteniendo o los está sacando a pasear o le están sacando algún beneficio a Sagitario y Sagitario empezó a dudar, a desconfiar. Sagitario empezó a tener desconfianza de esta persona. Se empezó a desencantar. Sagitario, donde tú estás en tu casa, dice que te estás desencantando de la relación, del matrimonio. Te desencantaste mucho de una pareja que vivió contigo por mucho tiempo o muchos años. pareja que puedan estar en proceso de divorcio, de separación. Te van a hacer una propuesta, escucha la propuesta y díselo a tu abogado. ¿Qué es lo que más desea el signo de Sagitario? Es el triunfo en general, tanto en el amor como en la pareja, como en el trabajo, en los negocios. ¿Ok? Tú quieres ser emprendedor, Sagitario. Tú quieres salir adelante. Tú estás pensando en un negocio para poder tener todo bajo control, todo en tus manos. Tú necesitas definitivamente el poder de sentirte que dominas la situación. Porque cuando tú no dominas a tu pareja, o tú no dominas la situación que estás viviendo, pues simple y llanamente comienza la tristeza. Porque veo un signo de Sagitario que está perdiendo el poder en la relación. Está perdiendo el poder de dominar a esa persona. Se te salió de las manos, se te está saliendo de control. Pero no te preocupes. Que quizás ahora tú te sientes chiquitita, te sientes menospreciada, te sientes débil, te sientes como que estás perdiendo. Dice la luz de mi espíritu que hay veces que perdiendo se gana. ¿Para qué tú quieres a alguien en tu vida que no te ama y no te quiere? Y nunca te ha valorado. Siempre lo que ha querido es tu dinero. ¿Verdad? Siempre lo que ha querido es. Mira, en la vida del signo de Sagitario me salen varias personas con las que tú estás compartiendo, saliendo, conversando. Tanto puede ser Facebook, chat. Tú estás conversando con varias personas. Pero tienes que tener mucho cuidado. Que el ser tan promiscuo te lleve a la ignorancia. Mucho cuidado con esto. Dice la luz de mi espíritu que si vas a conversar con las personas o vas a tratar a todo este tipo de personas al mismo tiempo, cuidado con perder tu esencia. Cuidado con perder tu ser. Tú tienes que ser tú mismo, no fingir ser algo que no eres o querer ser algo para cobrarte lo que te hicieron en un pasado o lo que te hizo alguien, Sagitario. Aquí me habla para la mujer, Sagitario, específicamente. Estás conociendo a tres personas, Sagitario, o a dos. Hay varias personas en tu vida. Quizás estás conociendo a uno y va a llegar otro a tu vida recientemente o recientemente llegó una persona, llegó otra y va a llegar otra más. Persona mayor. Persona que se cree que todo se lo sabe. Cuida, es un ignorante. Esta persona, esta persona te puede llevar a fracaso. Esta persona te puede llevar a perder tu negocio. Esta persona te puede llevar a perder la relación. Dice que a pesar de tú estar casada, Sagitario, tú sientes que tu pareja está ausente. A pesar de tú tener una relación, es como si vivieras con un oficial. Es como si vivieras con un militar en casa de un soldado. Es horrible lo que está viviendo el signo de Sagitario en lo que es la relación. Demasiadas discusiones. Ahora me habla esta carta. Dice, puedes perder una empresa debido a la avaricia. Cuidado, puedes perder un negocio próspero debido a la avaricia de tu pareja o a la avaricia que hay a tu alrededor. Dice, tienes que tener una determinación. Te veo muy insegura en lo que vas a hacer, Sagitario, con tu vida con respecto a tu relación. Está teniendo muchas discusiones, muchos pleitos. Dice que no partas por la primera porque te puede traer muchos contratiempos. Te puede traer muchos disgustos. Te puede traer muchas situaciones que no quieres en tu vida, Sagitario, y no vas a querer jamás. Me habla de una persona que está ausente. Persona que tiene dinero. Pero que se empieza a apartar de la relación. Dice, tú estás conociendo varias personas. Cada persona tiene una personalidad diferente, Sagitario. Una persona que le gusta discutir mucho. Una persona que le gusta poner demasiado su punto de vista. Y esto ya te tiene un poco harta o harto de que la persona siempre te esté imponiendo su punto de vista. Manu, escucha lo que tú le estás diciendo. Veo dos trenes chocando. Una discusión, un pleito muy grande. Pleito que puede llegar a la separación de ese matrimonio totalmente. Veo una persona que se mete en el medio de la relación. Puede ser una amiga o un amigo que empieza a opinar de tu relación y determinas separarte. Dice, demasiado egoísmo. Sagitario, nos vamos con la persona soltera. Sagitario, te veo con mucha firmeza. Pero sobre todo como que estás fijándote mucho. Wow, aquí hay dos mujeres. Una rubia, una trigueña y una media morenita. Definitivamente, Sagitario, a pesar de estar soltero, busca la firmeza. Busca el amor firme, estable. Yo te voy a decir algo. Aquí hay una mujer trigueña. Una mujer que viene con mucha firmeza en el amor. Pero demasiado celoso. O celosa esta mujer. No te gusta esta mujer por los celos. No te gusta esta mujer porque dices tú, Sagitario, que es demasiado tóxica. ¿Ok? Donde tú la estás conociendo. No quiere decir que tengas una relación con ella. Pues simplemente se están conociendo. Te fijaste en otra mujer más. Esta mujer es rubia, güera, delgada. ¿Ok? Me habla mujer que tiene una buena posición. Mujer que no le hace falta tu dinero, Sagitario. Mujer que está dispuesta a tener una relación contigo, pero a su tiempo. No al tiempo que tú quieres. Aquí me hablan de dos mujeres. ¿Ok? Dos mujeres que te están dando la espalda totalmente, Sagitario, a ti. Dice también que tú buscas la permanencia, ¿verdad? De esta relación. Veo mucha falsedad. Veo en esta relación donde no se están poniendo de acuerdo. Donde hay problemas de corte. Quizás te estás separando de una de estas dos mujeres. Dice, los celos acabaron con la relación. Dice, este amor firme que teníamos se rompió. Tanto de tu parte como de la mía. Llegó una infidelidad con una mujer güera, de piel blanca. ¿Verdad? Ojos claros. Puede tener los ojos claros amarillos. Mujer que puede ser gordita, más o menos entre carnes, no necesariamente gorda, para nada. Está como bien armadita, así como gordita, pero no se ve mal. Persona que tiene hijos. Persona que no le importa ayudarte a ti en un momento determinado, Sagitario, cuando tú necesitas. Pero no sé por qué dice la luz de mi espíritu, que a ti esta mujer no te gusta. O te dejó de gustar porque conociste a alguien más que te está moviendo el piso. Hay sentimientos por esta persona. Estás pensando mucho en esta persona porque no has podido tener relaciones con esta mujer. El futuro del signo de Sagitario. Yo te voy a decir algo, Sagitario. Dice la luz de mi espíritu. Que si tú no dejas de ser esta persona que le gusta estar con esto, con aquel, con aquel o con aquella, conversar, que tiene muchos amigos, como decimos, para poder vivir lo que no viviste porque te casaste muy joven, porque tuviste hijos muy joven. Dice que va a ser tu perdición, va a ser tu ruina, porque te vas a enfermar con una enfermedad de transmisión sexual. Dice también en la luz de mis cartas, ahora mismo la luz de mi espíritu, que va a haber una pérdida material segura. Puede ser una pérdida de trabajo o una pérdida de un familiar que murió en este tiempo. Dice también que has llorado por esta persona. Esta persona se enfermó de gravedad y se murió. Dice también que el signo de Sagitario en un futuro debe cuidarse mucho la salud, debe cuidar mucho este negocio o este proyecto que tienen en mente, tiene que ver muy bien a quién es el que mete en su negocio, porque esta persona le puede robar, esta persona te puede utilizar y robárselo, llevárselo todo y dejarte con una mano adelante y la otra atrás. Veo al signo de Sagitario en una separación muy grande de divorcio donde la persona te quiere dejar sin nada. Dice, debes de volver a reencontrarte, Sagitario, no cambies tu personalidad. Dice, no te vuelvas en la persona que quiere esa pareja que tú tuviste en ese momento, que tú te vuelvas. Persona promiscua, una persona que no le importe nada, que no le interese nada, que no quiere el amor, que no quiere la lealtad. No, no hagas eso. No es bueno para ti ni para tu salud. Dice que lo que más que tiene que buscar es el signo de Sagitario se llama seguridad. Estás peleando demasiado, hay mucha discusión en la relación. En tu trabajo estás peleando, estás llevando los problemas de tu casa a tu trabajo. Estás teniendo muchos problemas con tu manager. Estás teniendo muchos problemas con alguien en tu trabajo. No se están poniendo de acuerdo. Debes de bajar un poco la guardia, Sagitario. Puede haber una pérdida de trabajo también. Puede haber pérdida económica, pérdida de negocio, pérdida de un familiar muy querido que se quiso mucho. Dice también que puede haber un soborno para que te quedes en la ruina. Dice que la seguridad de esta persona puede correr peligro en un momento determinado, ¿verdad? Donde está viajando a un lugar muy continuo, muy seguido. Dice, tienes que tener mucho cuidado. Porque puede haber familia de tu pareja, de tu expareja, que no tenga buenos pensamientos hacia ti. Así que cuídate mucho, Sagitario, con respecto a este término. Para estas personas que viven en países tan violentos como México, Ecuador, Honduras, cuídense mucho las espaldas, la traición. No anden solos, anden con familiar, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener una vida más próspera y una vida, sobre todo, sin miedo. Porque donde dice que esta persona, esta mujer, ¿verdad? Que tú estás conociendo o que tú acabas de dejar de terminar esta relación con esta persona, puede ser tu ruina, puede ser tu perdición, Sagitario. Donde debes de apoyarte mucho en el muerto. Donde debes, Sagitario, siempre estás bañándose con flores blancas, cacarillas y perfumes. Todas las semanas, el día lunes. Donde Sagitario tiene que tener mucha fe en los muertos, que le acompañen o que le acompañan. Donde el signo de Sagitario debe tener fe en su Francisca, en su Francisco, en su Ta José, en su Ta Julián, en su Ma Tomasa. En todo el espíritu que te acompañe, familiar o designado por los Dumares. Donde el signo de Sagitario debe suscribirse a mi canal, acompañarnos todas las semanas, para tener orientaciones de cómo limpiarte, de cómo estar mejor, de cómo salir adelante. Si tú estás interesada, Sagitario, en una tirada privada, contáctame al signo de 1-956-202-2420. Ahí me vas a encontrar en mi WhatsApp. Siempre atiendo las llamadas, me demoro un poquito, no se preocupen. Pueden escribirme dos o tres veces porque luego son tantos los mensajes que se quedan muy abajo y no los puedo ver. Por eso interactúe mucho en mi canal, para yo darme cuenta. Madrina, yo quiero una consulta privada con usted. Madrina, yo quiero una consulta privada con usted. Y yo por agendarlos. Esto tiene un costo, obvio. Ya tiradas privadas son otra cosa. Si no tienes el dinero ni la economía, no te preocupes. Estos videos son muy buenos para ti. Para que puedas limpiarte. Para que puedas salir adelante. Para que puedas tener una vida con éxito. Prosperidad y estabilidad. Si un día más adelante quieres saber quién es tu ángel de tu guardia, tu guía protector. Quieres encaminarte religiosamente en algo de luz, de prosperidad, de éxito, de estabilidad. Aquí está Madrina y Emma ya con mucho amor para ti. Para poderte ayudar a salir adelante. Y en que tu trabajo, en tu casa y tu familia caminen bien. Que la bendición de Olofi siempre me los acompañe. Que la bendición de Francisca me los ampare siempre, Sagitario. Aquí está su Madrina para cuidarlos y ampararlos. Y ayudarlos a que su vida sea mejor. Acuérdense, esto es un mensaje. Es un consejo. Las cartas cambian constantemente. Bendiciones para ti. Bendiciones para ti.